Está llegando, ahí está nuestro invitado de lujo, está entrando, ya lo estábamos esperando. Así es, ya estamos contentísimos porque ya Yango está aquí, listísimo para darnos la entrevista que nosotros estábamos buscando. Estábamos esperando este momento justamente para poder disfrutar con todas las amigas que nos han acompañado desde tempranito. Queremos agradecerle también a todas las señoras que con mucha paciencia han esperado desde temprano y que no podían perder esta oportunidad, emocionadísimos, de tener a este gran personaje ya con nosotros en nuestro estudio. Mientras tanto, seguimos compartiendo más acerca de la presencia de este gran artista aquí en Santa Cruz. Donde usted quiera, donde usted quiera, bienvenido a su casa. Está en su casa, así que venga, se por acá. Vamos a tomar asiento. Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Es un placer contar con la presencia de este gran artista. Caballero, tome asiento, donde usted quiera, póngase cómodo. Mil gracias, mil gracias por aceptar esta entrevista y estar aquí en nuestra casa. Me habían dicho que había mucha belleza en este canal, pero no sabía que tanta gente. Muchísimas gracias por el piro. ¿Cómo podría faltar? Por ahí la agenda y entre tantas cosas que se tienen que hacer, pero de verdad hemos tratado de robarnos un segundo. Queremos presentarles esta producción para ya luego continuar hablando con Django. José Gómez Romero, conocido artísticamente como Django, es un cantante español de música romántica. Nació el 5 de marzo de 1940, pero fue inscrito por su padre el 8 de mayo y así figura como su fecha de nacimiento en los documentos oficiales. José Gómez Romero adoptó como nombre artístico Django, tomado del guitarrista de jazz, gitano Django, Reinhardt, por el cual se le conoce y debutó en el Festival de la Canción del Duero en el año 1965. En su vida personal, el artista está casado y es padre de cuatro hijos. En el año 1969 edita su primer disco que lleva su nombre discográficamente, se inicia en Zafiro. En el año 1974 firmó para EMI. Su primer álbum para esta campaña fue en el año 1975 y tuvo mucho éxito en Latinoamérica. Hoy esta canción que me da alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Django tiene en 1976 el primer premio, Sirenita de Oro, al mejor intérprete y a la mejor canción del Festival de Benny Dawn, con el tema de Si yo fuera él. Tras triunfar en este festival, su carrera crecería tanto a nivel nacional como internacional. Desde la grabación del tango Nostalgia en el año 1976, Django consolidó su conquista del mercado español de la balada romántica. En el año 2013, Django publicó el disco El Cantante, un nuevo homenaje al tango y a Buenos Aires. El 7 de septiembre del mismo año, Django anuncia su despedida a su profesión musical, haciendo una última gira en Latinoamérica y España. Django es reconocido como en casa en Santa Cruz de la Sierra, ya que desde los años 80 hasta la actualidad, se presentó más de 70 veces en la discoteca Palladium, Number One, Driven, Viva María y en otros locales cerrados que llenó al tope con sus espectadores. El cantante español Django actuará en Santa Cruz de la Sierra el próximo 14 y 15 de noviembre en el Hotel Los Tajivos, como parte de su última gira internacional Gracias y Adiós, con la que se despide tras 50 años en los escenarios. El cantante de éxitos como Cuando Quieras, Donde Quieras, esta mujer y corazón mágico expresó su gratitud y agradecimiento al público cruceño. Es por ello que viene a despedirse. José Gómez Romero, nadie identifica ese nombre, bueno, es Django, ya con toda esa carrera extensa y con todos los éxitos, más de 55 discos de oro, 40 de platino y cada una de las visitas maravillosas que ha realizado a nuestro país, sintiéndose él como el artista de Santa Cruz, decía. Bienvenido, un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, pero es cierto, yo lo sentía y lo sigo sintiendo así. Sí, me siente en casa. Que soy el cantante de Santa Cruz, por las veces que he venido, por el cariño que se me ha dado, porque tengo grandes amigos aquí, entre ellos por supuesto el negro, negro parado, y desde entonces pues hasta nuestros días, él ha dicho 70 veces, me parece. 70 veces, 70 presentaciones, a lo mejor sí, a lo mejor sí. O pueden ser mucho más todavía. Mucho más. ¿Cuándo fue la última vez que vino, se recuerda? Bueno, pero me parece que hace 5 años. Hace 5 años. Se parece, por encima, ¿eh? Queremos, por favor, mostrar a todas las señoras que han estado desde muy tempranito esperando la posibilidad de ingresar al canal, de estar con nosotros en el Fede Televisión. Mil gracias una vez más, señoras, por la espera, por habernos acompañado y cómo no, no querían dejar pasar la oportunidad y tener el placer de estar de cerca con el artista de Santa Cruz, con nuestro cantante. Tanta paciencia, ¿no? También una de nuestras características. No, pero aguantar así tanto tiempo para ser un cantantucho, ¿no? No, un gran cantante. Y nosotros queremos aprovechar la oportunidad de que nos cuente tantas cosas. Quiero llevarlo, pero al momento de su niñez. Es un ejemplo... No me acuerdo. Un ejemplo de una persona muy luchadora. Una persona valiente que en el principio creyó que su música no iba a ser comercial para los tiempos. Siendo el que viene de una familia tan luchadora, ¿cómo es que encuentra esa fortaleza para creer? No, mira, es muy sencillo. Mi papá, músico de profesión. Yo lo miraba con deleite y como tocaba su trompeta y su violín. Y yo creía que cuando sea mayor yo algún día voy a ser como él, voy a tocar los instrumentos. Y así fue. Fui a la escuela de música a partir de los ocho años. Y hice toda la carrera de trompetista, de violinista y... Bueno, todo lo que hay, eso, violarmonía... Toca muchos instrumentos, ¿no? Tocar, tocar dos. Dos, dos. Pero aprendió en la escuela... Y ahí, pues, lo que menos hice en mi vida después es tocar los instrumentos porque enseguida empecé a cantar. Y se ve que como cantante lo hacía bien. Aunque mi tipo de música tampoco era la música que se llevaba en aquel entonces. Que no, empezaban a salir los grupos rockeros. Yo de rockero no tengo nada. Un romántico. Un romántico siempre. Y en todo caso, pues, un jazz esa. Me gusta mucho el jazz y soy fanático también. Y de ahí viene el nombre, ¿no? De ahí viene mi nombre, Django Reinhardt. Claro que sí. Y ahí empezó la historia de Django. Muy difícil al principio. Poco a poco se fue dando. Y yo creo que... Se fue dando por la sencilla razón de... De que mi manera es una manera... Y no quiero ser pedante en eso que les voy a decir. Es decir, es una manera bastante única de llegar a cantar. Puede ser peor. Puede ser horrorosa. Pero sí que es el estilo de Django. Esa es la pura realidad. Y la voz de Django, pues, es una voz peculiar también. Mala voz. Pero que todo el mundo dice... El que canta es Django. Claro, no hay como perderse. Y eso ha sido una gran ventaja en la vida. Sabemos que para muchas personas... Han habido muchas canciones que han marcado historia. Pero yo quiero saber cuál ha sido la canción que para usted le marcó. Pues, tengo 52 discos grabados. O sea, 52 de 12 canciones cada disco. Pues, imagínate... Muy difícil la elección. No, no, imposible. Es que ni siquiera me acuerdo... ...de las canciones que he llegado a grabar. Imagínate que en cada disco hay estas 12 canciones. Imagínate que en cada disco aparecen dos, tres canciones... ...que son las que se escuchan en las emisoras... ...o las que triunfan o no triunfan, pero salen. El resto de las canciones se quedan en el tintero. Ni yo me acuerdo, ni la gente se acuerda. Y a veces, en muchísimas ocasiones, en los conciertos... ...han pedido... ...ah, le he terminado la canción. Y yo, gente, ahí está... ¿Y cuál es esa? Si esa no la canto yo. Claro, pero es nostalgia. No, nostalgia, sí, claro. No es cierto que me faltó mucho. La nostalgia fue una de mis grandes éxitos cuando era joven, ¿no? Y justamente en relación a eso... ...leí en una entrevista que hablaba sobre el tango con mucha pasión... ...que decía que era la verdadera música. Una de las músicas que a mí me gustaban y que me sigue gustando es el tango. Lo digo donde esté, esté en Argentina o esté en España o en Estados Unidos. El tango es para gente entendida en música. Quizás es el género, hablando de género, menos comercial que hay. Porque es difícil para la gente que asimile el tango. Pero el contenido de la letra, que siempre es precioso, está hecho por grandes poetas, grandes músicos también. Esa conjunción ha sido maravillosa y han hecho cosas bellísimas. Y yo he grabado mucho tango. Y yo me estoy retirando en este momento de la fila. Pero no... No es un para siempre. No voy a dejar nunca, si puedo, de seguir grabando y de poder ser tango. Hay algo también que comentas muchísimo y es ese reconocimiento. La primera vez que sintió en Latinoamérica fue en Argentina, en el país de Argentina. Sí. Y cuenta por qué ese momento fue tan inolvidable en la vida de Yanko. Porque era un niño, un niño que no había salido de casa. Y llegué allá y ya era popular, de golpe, de golpe, de golpe. Digo, pero, ¿qué es eso yo? ¿Qué es lo que está pasando? Claro. Es difícil asimilar de golpe todo eso. Y en este país me otorgaron el disco de oro. El primer disco de oro que es el que más vale para uno. Después han habido muchos, muchos. Pero el primero, que era una canción que se llamaba Lejos de los ojos. Decía que iba a cantar un poco, pero sois tan jóvenes que no la vais a recordar. Pero seguro la gente en casita, sí. La gente y nuestras amigas también. Me siento tan triste. Si tú estás tan lejos, tan lejos de mí. ¿Se acuerdan de ustedes? ¡Bravo! ¿Tú no? No, cómo no acordarse. Yo he sido la que realmente yo les decía. ¿Tú te acuerdas de esa canción? Pero claro, yo he crecido. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 28 años, 29 años. Pero he crecido en casa. Mis papás eran lo que escuchaban. Era la gran ventaja de los cantantes de entonces. Que en las casas ponían la música y los nenes y las niñas escuchaban y se criaban con esa canción. Respecto a eso, igual, algo que decía y que a mí me llamó mucho la atención. La tecnología ahora, lo que ha hecho con respecto al tema de poder escuchar en casa ese tipo de canciones, de poder comprar los discos de los artistas que antes tenían mucho más redito y tenían mucho más ganancias de lo que se tiene ahora, grabando los discos porque el internet fácilmente nos ayuda a bajarlas. Eso es el mal de la música. Ha sido el beneficio para la humanidad, pero para el arte en sí ha sido fatal. Tú puedes agarrar una película, bajarte la pala y sin pensar que esta película costó tanto dinero y tanto esfuerzo para llegar a hacerla. Igual con la música, ¿dónde están los músicos? ¿Quién les paga? A los artistas, a los productores, a los estudios de grabación. Si la gente tiene la facilidad de poder tocar el botoncito y que es bajarse la cámara. Eso ha sido el mal. Por eso, hoy en día, el... Joder, qué feo soy. El disco se vende poco, o casi nada. Pero sin embargo, ¿no piensas dejar de grabar? No, eso se lleva en el alma. Pero el disco, que antes vendías de un disco, no sé, un millón, un millón de discos, fácilmente. El que tenía éxito, claro. Claro. Hoy, pues un éxito en cualquier país, pues son 15, 20 mil discos. 15 mil discos. La ridícula. Pero sin embargo, a pesar de eso, a pesar de esa ridiculez que dice, habrá igual que en algún momento ha llegado hasta presentarse por amor y por agradecimiento a su público, hasta casi gratis. Lo he hecho en muchas ocasiones. Sí. Muchas. No en esta ocasión, que el negro va a pagar. Estamos pagando. Aún mismo con las presentaciones que ha tenido aquí en Bolivia. ¿Qué es lo que le hacía venir tanto aquí? ¿Tal vez algún romance? No. ¿No? Aunque siempre he dicho que las mujeres, que se me entienda bien, mujeres hermosas ahí en todos lados. En todo el mundo. Pero cantidad enorme de mujeres bonitas, como en Santa Cruz, y digo Santa Cruz, ¿eh? Como en Santa Cruz no hay. No existe. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora sí! Hay que reconocerlo y decir la verdad, ¿no? Y para muestra, tres botones. Gracias. ¿Y cómo es que usted puede mantener esa sencillez, ese carisma, a pesar de todo el éxito que ha obtenido en toda su carrera? ¿Qué hace que Yango tenga los pies sobre la tierra? Porque yo soy una persona normal y corriente, y a mí me gustan las cosas más inverosímiles. Cosa que muchos artistas, pues, parecería ser quienes su miran un poco grandes. A mí me gusta llegar, por ejemplo, a Santa Cruz, y como hacía antes, nos íbamos por la noche con el negro a las paradas, que vendían pollo frito. ¡Ay, qué rito! Y nos quedamos sentaditos allá comiendo el frito, más tranquilos que unas Pascuas. ¡Qué anfitrioso! Y pasándolo bien, pasándolo en grande. Quiero decir que en la sencillez está el gusto para la vida. A mi modo de ver, claro, habrá gente que le gusta estar en un palacio y comer caviar todos los días. ¡Qué horror! ¡Qué horror, dice papito! Bueno, vamos a comer, no chicas. Claro que sí, precisamente de esa sencillez que hablaba, lo vamos a invitar a que pueda servirse alguno de los horneados típicos, alguno de las masas que hemos traído, las masitas que hemos traído en esta oportunidad. Mil gracias a los telos daquivos que nos ha permitido para que podamos atenderlo como se debe. Pero claro que sí, entonces vamos a comer los cuatro. Todos vamos a poder disfrutar. Más adelante vamos a tratar de conversar con alguna de las damas. ¿Cafejero? Yo sí, café, sí, por favor. Perfecto. Mientras nos servimos, dentro de la carrera de un artista me imagino que hay subidas bajadas, tuvo muchísimo éxito, pero también algo que no se deja de lado son las polémicas. ¿Polémicas? Sí, tiene dentro de tu carrera, que normalmente es lo que caracteriza a los artistas ahora. Ah, ¿ahora? No, digo ahora, pero... No he sido un artista desde el año de la pera. Pero mentira, leía yo en un portal peruano acerca... ¿Descubrió la verdadera nacionalidad del pisco sour? Depende, si estoy en Chile, digo que chileno. Aquí estamos en tierra neutral. Si estoy en Perú, digo que es peruano. Claro. Yo creo, y lo creo de verdad, que el pisco es peruano. Sí. El pisco. Pero el pisco sour es un invento de chileno. Así quedó bien. Claro. Y ahí queda la polémica que decía, ¿no? Bueno, si él dice que el pisco sour es chileno, la paella es boliviana, dejaron. Entonces, por ahí quedó el malentendido. Pero sí, es mucho más tranquilo lo que se vivía antes con los artistas que la polémica que hay ahora, ¿no? Pero es que polémica hay, es que no me he enterado, cuéntame. No, 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 desde la vida de la artística ahora, de lo que se vive hoy en día. Eso va, eso va. Yo canto, nada más. ¿Y sus artistas favoritos? ¿Y sus artistas favoritos? Es que es difícil poderlo decir así a las bravas porque no me vais a entender. A mí me gusta mucho la música de jazz, o el tango también. Por ejemplo, si me preguntas, pero el cantante, mi cantante favorito murió hace muchos años, que era el polaco Goyneche. O sea, Roberto Goyneche, un cantante de tango. Brutal. Y si, musicalmente, pues el jazz, a mí me gusta Michael Brecker, Miles Davis, Chip Becker, los grandes instrumentistas. Claro, se nota de que soy un estudiante de música y que mi afición y mi locura era ese tipo de música. Como a todos los estudiantes de música, lo primero que les atrae es la música de ellos, todo el mundo. Y es maravilloso. Después, unos lo tocan peor, otros no tocan nada. Pero el jazz es la inspiración del espíritu. Dejar volar la imaginación y tocar lo que en este momento uno está sintiendo. Y eso es lo más importante. ¿Baila tango? Mal. ¿Pero lo intenta o no? No, tampoco. No, tampoco. Canto, tango y bien. Y bien. Bailarlo ni por si acaso. Nada, nada. Permítame un segundo por... ¿Por qué bailes? Tenemos este fallo tremendo que no sabemos bailar. Tenemos el ritmo adentro, eso sí. Pero no lo sabemos emplear. ¿No lo saben expresar? ¿No? Se expresa no más en el tanto. Permítame un segundo por favor, necesitamos irnos a las noticias del momento. Pero luego de ello vamos a conocer por qué este caballero, este gran artista, eligió Bolivia como su destino para poder cerrar esta gran tienda.